Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Lucas, voy a sacar el barbijo, digamos, para que me puedan escuchar un poquito mejor. Bueno, estamos día viernes, 15 horas, va a estar Danilo hablando sobre los diferentes tipos de filamentos de la línea Printalot. Ahí voy viendo que se van uniendo al vivo, así que nos vamos a tomar unos minutitos para que la mayor cantidad de gente pueda ingresar. Vamos a hablar sobre diferentes tipos de filamentos, diferentes formas de imprimirlos cada uno, diferentes temperaturas que va a tener cada uno justamente para minimir. Así que la idea justamente es que Danilo va a dar esta charla, va a hablar sobre cada uno de los filamentos. Hay varias piezas impresas acá, pero bueno, él se va a encargar de ir contando, digamos, diferencias, tipos de impresión con cada uno. Para que podamos hablar justamente sobre eso. Salir de lo convencional del PEGA o PETG, que son muy buenos filamentos, pero bueno, hoy en día tenemos una gama más amplia de filamentos y es bueno, digamos, ir explicando las características de cada uno. Ahí en la parte de comentar, en caso de que haya alguna consulta, pueden dejar, digamos, la pregunta. Una vez que termine Danilo vamos a ir respondiendo cada una de ellas, así que cualquier consulta que tengan la pueden dejar ahí en el chat, que cuando termine esta info sobre los fila, vamos a estar respondiéndolas. Les pido unos minutitos nada más de paciencia, así ya se pueden ir uniendo todos los que estaban justamente esperando que sean las 3 de la tarde para poder hablar sobre los filas. Hoy puntualmente vamos a hablar sobre filamentos de la marca Printalot. La idea justamente es que dentro de un tiempo vayamos tocando otros tipos también de filamentos de otras marcas, pero puntualmente hoy vamos a hablar sobre toda la línea de filamentos Printalot. Hay filamentos también que quizás no se fabrican a diario, digamos, no se fabrican de manera constante todos los meses, y por eso puede ser también que cueste un poquito más conseguirlos, quizás el stock que ingresa se vende rápido y sale rápido. Pero bueno, creo que Printalot la verdad que está haciendo un muy buen trabajo en poder ampliar la gama de filamentos, justamente esa es la idea, no quedarse solamente con dos tipos de materiales como los que uno más conoce, PETG, EPEG, EPEG y A, y podríamos llegar a ser también un ABS. Así que bueno, no quiero demorarlos más, me voy a ponerlo a riesgo como persona responsable de la situación en la cual estamos hoy, y Danilo va a dar comienzo a esta charla sobre filamentos Printalot. Bueno, voy a sacar esto, buenas tardes a todos, espero que anden todos muy bien, bienvenidos a esta jornada en la cual vamos a estar hablando justamente de estos materiales. La idea de esta clase de hoy es mostrarles un poco los materiales que hay disponibles para salir un poco de lo normal, muchas veces uno cuando arranca en impresión 3D, medio que no quiere salirse de lo que es un PLA, un PETG, la idea de esta clase de hoy es hablar un poco de otros materiales que están disponibles, que existen, que se consiguen y que nos permiten trabajar con terminaciones diferentes, nos permiten trabajar con distintas propiedades mecánicas incluso en la pieza, que hace que sean realmente materiales muy interesantes. Creo que parte de lo que queremos destacar también es esta decisión muy acertada de querer diversificar un poco la propuesta en tipos de filamentos, que es justamente lo que a nosotros nos permite salir de lo convencional. Voy a hacer un pequeño ajuste en la cámara, si me esperan un segundo, para encuadrar un poco mejor, así les puedo mostrar bien. Ahí estamos. Bien, perfecto. Ahora sí. Acá vuelvo. Bien. Bueno, si les parece arrancamos, no sé ya cuántos somos, no sé si hay alguna consulta por ahí, como para ir respondiendo antes de arrancar, pero si quieren... Todavía no, pero bueno, tampoco le dimos la oportunidad de hacer la consulta. Bueno, cualquier duda que ustedes vayan teniendo, obviamente la vamos a ir resolviendo a medida que los leemos, así que siéntanse libres de consultar. La idea es, bueno, justamente hacer un breve resumen de los materiales fuera de lo común. Hoy no vamos a estar hablando de PLA, no vamos a estar hablando de PETG, no vamos a estar hablando de ABS, son materiales que existen hace mucho, que se conocen hace mucho, entonces vamos a dedicarnos por ahí un poco a otro tipo de materiales. Pero vamos a ver que justamente muchos siguen siendo algo conocido, no hay que tenerle tampoco tanto miedo. A ver, arranquemos. Tengo acá al lado, esto es un material que es de la línea PLA Glam, de Sprintalot. Son básicamente, como lo indica su nombre, son PLA, pero que tienen la particularidad de tener pequeñas partículas metálicas que le dan como esta terminación tipo glitter con brillos. Son materiales que están buenísimos, porque uno por ahí, ante lo desconocido, le da miedo probar materiales nuevos. Esto no deja de ser un PLA. La única precaución que hay que tener con este tipo de materiales y otros que vamos a estar nombrando también, es que al tener esas partículas metálicas, son más propensos a desgastar un poco el nóselo, el pico de la impresora, así que hay que tener por ahí un poco de precaución con eso. No abusar de este tipo de materiales sin ir controlando que el pico de nuestra impresora no se haya desgastado por demás. Pero fuera de eso no hay ningún tipo de inconveniente a la hora de imprimir estos materiales. Es básicamente el mismo tratamiento que le damos a cualquier PLA convencional. Acá tenemos algunas piezas impresas. Esto es un rollo de color rojo. A ver si se llega a ver. Ahí se ve bien las partículas metálicas. Esto es el mismo material, este Yoda, pero impreso en color verde. Le da una terminación. Por ahí es difícil de captar en la cámara, pero se notan mucho los brillos. La verdad es que la cantidad de partículas que tiene es buenísima porque se nota mucho esa terminación brillante. Esto es un engranaje también impreso de forma demostrativa, más que nada no porque sea un material ideal para imprimir este tipo de piezas. Ya vamos a ver ahora en la línea de productos otros materiales más acertados para imprimir, por ejemplo, un engranaje. Pero a forma de demostración, vean la terminación excelente que tiene el material. Que por ahí uno, pensando que tiene como estas partículas metálicas, puede decir, che, pero esto se imprime bien. Sí, se imprime muy bien. Es un material que se imprime muy bien. Básicamente en cualquier máquina en la que ustedes estén trabajando PLA, van a poder imprimir este PLA Glam, que está buenísimo. Viene en otros colores. Viene en translúcido, digamos, transparente, natural, sin color. Viene azul, viene amarillo y viene este verde. No sé si me estoy olvidando. Creo que negro también. Creo que es negro. Pero es como tintado oscuro. Así que un material que está buenísimo. Me gusta mucho para lo que son piezas decorativas. Ahora llegamos a este otro. Esto es otro PLA Art. Esto es lo que se llama PLA Coffee. Estuvimos haciendo algunas historias estos días sobre este material. Es un material muy interesante porque, bueno, más allá de que el coffee tiene que ver con el color café, sobre todo tiene que ver con el aroma café que despide cuando lo imprimimos. Es un material que tiene como ese toque ahí medio gourmet, medio especial. La verdad que algo que llama mucho la atención y que todo el mundo que lo imprime se sorprende de ese aroma café. Pero bueno, un material que está buenísimo. Más allá del tono, ese bonus, digamos, esa curiosidad, está buenísima. Este es el PLA Coffee. Bueno, no lo mencioné, pero estos PLA que son especiales, por decirlo de una manera, vienen en esta presentación. Este rollo nuevo que es de 250 gramos. Antes les mostré este. Este es el carretel anterior. No lo van a encontrar más. Ahora van a encontrar todos que vienen con este carretel plástico que está bárbaro. Y son presentaciones de 250 gramos, porque muchas veces uno dice, bueno, PLA con olor a café, no sé si es para estar comprando de Aquilo. Entonces, muy acertado, fraccionarlo en 250 gramos nos permite jugar un poco también con los tonos, con los colores. Pasamos a este. Este también es uno de los materiales más interesantes, más llamativos. Esto es PLA Glow. Es un PLA que básicamente se carga con la luz y brilla en la oscuridad. El típico material ese que todos conocemos, digamos, de un material muy antiguo o de algunas piezas decorativas que siempre existió, que brilla en la oscuridad, bueno, ahora está disponible para impresión 3D en forma de PLA. Entonces, de vuelta, al igual que el Coffee, al igual que el Glam, son PLA, no dejan de ser PLA, no dejan de utilizarse con las mismas seteos, las mismas configuraciones que con las que imprimirían cualquier PLA, pero este, cuando esté cargado con luz ambiente y apague la luz, va a brillar en la oscuridad. Acá tenemos justamente, se va a ser difícil mostrarles cómo brilla, pero este fantasmita está impreso con este material. Y bueno, es un material que ya con estar en esta luz natural, si yo ahora tenemos acá en el estudio mucha luz, y por más que apaguemos la luz artificial, no va a quedar en la oscuridad, pero créanme que si yo pudiera meter esto en un lugar bien oscuro, esto brilla un montón y está buenísimo. Otra precaución, en realidad, la única que hay que tener con este, al igual que con el PLA Glam, es el tema del desgaste del pico. Las partículas fotoluminiscentes, que son lo que hacen que esto brille en la oscuridad, por ahí, desgastan un poco el pico. Hay que tener algo de precaución con eso, de, bueno, justamente no abusar de este tipo de materiales para evitar que el pico sufra ese desgaste prematuro. Para el otro lado, ahí estamos, estamos ajustando un poco el ángulo de la cámara. Ahí va, perfecto. Bueno, PLA Glow, está buenísimo. También presentación de 250 gramos. Esto es un material que todo el mundo seguramente conoce, es PETG, no voy a detenerme a hablar demasiado de las bondades de este material. Quienes me conocen sabrán que es uno de mis materiales favoritos para imprimir. Pero lo que les quiero mostrar es también esta nueva presentación de 250 gramos. Esto es un material del cual no vamos a hablar mucho, porque es uno de los que considero los materiales más comunes, digamos. Pero nueva presentación de 250 gramos está buenísimo, justamente para poder variar un poco los colores sin tener que comprar por ahí un kilo de material. Y ahora sí, por ahí ya pasamos a materiales más técnicos, más interesantes. Esto que tengo acá es un rollo de nylon, es nylon max. Es un material técnico, es un material que tiene propiedades mecánicas excelente, una resistencia a la abrasión y a los hidrocarburos, digamos, también excelente. Son, digamos, muy buenas propiedades químicas. Es un material muy, pero muy resistente, hablando químicamente. No es atacado con facilidad por aceites o por hidrocarburos, lo cual hace que tenga aplicaciones industriales muy interesantes. Acá ya no hablamos de la facilidad de impresión de un PLA, estamos hablando de un material que tiene otras dificultades a la hora de imprimirlo. Es un material muy propenso al warping, que el warping es el curvado de la superficie que está en contacto con la plataforma de impresión. Al tener tanta contracción térmica, este material es muy propenso a eso, por lo cual ideal es imprimirlo en máquinas que sean cerradas. Si tenemos un equipo con un volumen de impresión calefaccionado, ya estamos en la mejor condición para imprimir este material. Pero aún así no es un material para tenerle miedo. Por ahí es un material que lleva mucho testeo, mucha prueba y error, hasta agarrarle un poco la mano y les aseguro que se deja imprimir muy, pero muy bien. Otra cosa que noté con el tiempo que llevo utilizando este material, es que a diferencia de otros nylon que hay disponibles en otras marcas, en otras variedades, el Nylon Max no es tan propenso a absorber humedad, por lo cual hace que también el uso de este filamento sea realmente muy sencillo. En ese sentido hay otras variantes de nylon en el mercado que lamentablemente son materiales también muy buenos, de muy buenas propiedades, pero que absorben muchísima humedad y hay que tener una precaución extrema en el almacenamiento y realizar un proceso de secado previo y demás. Con este la verdad es que hasta ahora no tengo problemas con el tema de la humedad, obviamente teniendo los recaudos necesarios, ¿no? Guardar siempre el filamento en su bolsa, con su bolsa, con su paquetito de gel disecante y tener la precaución de no dejarlo al aire libre, digamos, para evitar innecesariamente la absorción de humedad, pero mientras está en la máquina imprimiéndose, puede pasar mucho tiempo que esté el filamento al aire libre colocado en el equipo y sin problemas, es un material que no absorbe humedad. Acá tengo impresos, antes les mostré este engranaje impreso en PLA, esto es decorativo. Esto, bueno, es una tira de engranajes que están impresos en nylon max, ¿sí? Como verán, a esta tira de engranajes los une esta superficie, digamos, a esta película de filamento, que es un borde, ¿sí? Es un borde que se le configura a la impresión justamente para evitar ese warping, esto mejora mucho la adherencia, por lo tanto, bueno, estos cuatro engranajes salen unidos por este borde, lo dejé justamente para mostrarles eso, pero esto sí es un material ideal para hacer un engranaje, por la alta resistencia a la fricción que tiene, ¿sí? A la abrasión, es un material que tiene muy buena resistencia, de hecho, uno de los aditivos que se utilizan para fabricar este filamento de nylon son lubricantes, lo cual hace que justamente logres no tener prácticamente nada de fricción entre engranajes y eso le da un boost tremendo a lo que es la durabilidad de las piezas impresas con este material. Un material muy, muy, muy resistente. Realmente, la aplicación para engranajes es excelente, estos engranajes en particular son para una máquina en la cual estas piezas van a estar expuestas a un agente corrosivo, ¿sí? Es un líquido revelador corrosivo, y con este material me aseguro que por la alta resistencia justamente a los agentes químicos no va a tener absolutamente ningún inconveniente. Así que, bueno, otro, ya pasamos un poco a materiales un poco más técnicos, un poco más complejos. Siguiendo con los materiales complejos, esto quizás no es un material raro, pero es un material del que pocos se le animan, es flex, material flexible. El flexible de pintalot tiene un alto grado de flexibilidad, realmente es un material muy, muy elástico, muy flexible. Cuanto mayor es ese grado de flexibilidad, uno realmente va incrementando la dificultad a la hora de imprimirlo, ¿sí? Lo cual es justamente una de las... o principalmente la causa por la cual no tanta gente se anima todavía a este tipo de filamentos, pero es un material de muy buena calidad, es un flexible excelente, y que en equipos que tengan extrusor directo lo van a poder imprimir muy bien, lo van a poder imprimir muy bien. Y en equipos que tengan extrusor boven, por ahí, bueno, es un poco renegar, ¿sí? Es un poco el prueba y error, renegar, jugar un poco con las velocidades, tratar de eliminar en la medida de lo posible las retracciones, pero para que vean, esto impreso en este material, justamente es flexible, es muy, muy flexible, es un material que se puede deformar muchísimo y, sin embargo, vuelve a adquirir sus dimensiones, su forma original, sin sufrir absolutamente nada de deformación plástica. Es muy, muy elástico, es de muy buena calidad. Esta pieza es irrompible, yo creo que la adherencia entre capas que tiene este material, la imprimirse es increíble, es un material muy, muy difícil de romper cuando está bien impreso, como es el caso de esta funda. Y bueno, esto no fue impreso en ningún equipo, digamos, industrial, ni nada por el estilo. Esta pieza salió de una Artillery, de una X1, quienes tengan una Genius también lo pueden imprimir sin ningún tipo de dificultad. Esa máquina tiene un extrusor directo muy potente para traccionar sobre este filamento que es flexible, pero bueno, es cuestión de no tenerle miedo, ¿sí? No necesariamente, si tienen otro equipo, no van a poder imprimir flex. Pruébense, anímense, porque realmente los resultados son excelentes. Las piezas que se obtienen es como que rompe un poco ese paradigma de la pieza impresa en 3D que es rígida y dura, digamos. Esto es una prueba de eso y es un material muy, pero muy bueno. Bueno, pasamos acá. Tengo PLA 3DI, ¿sí? Muchos habrán visto esta variante de PLA, de vuelta. Otro PLA es, creo que ya como el cuarto o quinto PLA que nombramos, fuera del PLA convencional. El PLA 3DI tiene una diferencia con lo que es el PLA común. Esta es una pregunta que recibimos bastante seguido. La diferencia que tiene es que el PLA convencional, digamos, lo que nosotros compramos simplemente como PLA, es material para impresión 3D que está fabricado con materia prima de PLA para uso general, ¿sí? Es decir, el PLA no solo se usa en impresión 3D, también se usa para lo que son envases de alimentos. El PLA común se utiliza con la misma materia prima con la que se usa la inyección del plástico en PLA, por ejemplo. Pero, bueno, obviamente hay algunos aditivos que son para que sea más fácil de imprimir y demás. El PLA 3DI utiliza una materia prima totalmente diseñada para impresión 3D. Es decir, los pellets de PLA que se utilizan para fabricar este material en 3DI están diseñados exclusivamente para imprimir en 3D. Entonces, ahí nos da una ventaja en lo que son las propiedades de terminación, las propiedades dimensionales, superficiales y demás. Entonces, en resumen, PLA 3DI es un material con el cual vamos a poder imprimir con la misma facilidad que con el PLA, que no deja de ser un PLA, pero que está formulado para sacarle el máximo jugo posible a lo que es la calidad del filamento. Y eso se nota mucho, mucho en la terminación de la pieza. Esto que tengo acá es un pedazo de un sable láser, el mango, que les aseguro, no sé si se va a llegar a ver bien en la cámara, pero tiene una terminación que es espectacular, muy difícil de ver las capas. Y esto es justamente por el grado elevado, digamos, de alta calidad que tiene la materia prima con la que se hace este filamento, pensado exclusivamente para imprimir en 3D. Así que bueno, PLA 3DI, para quienes muchas veces preguntan ese detalle, esta es la ventaja que tiene el 3DI. Sí, bueno, se me terminaron los filamentos de este lado, quería acomodar un poco para el otro lado. Ahí está. Ahí vamos. Ahí. Perfecto, sí. Bueno, seguimos. A ver, acá que tengo, esta es la caja del nylon, ya lo vimos, ya lo hablamos. Tengo acá PLA Max, ¿sí? PLA Max lo van a diferenciar por esta caja negra, esa caja premium, la misma caja que trae justamente el nylon Max. El PLA Max es otra variante de PLA, pero a diferencia del 3DI, en el cual se, digamos, se prioriza la terminación superficial, con el PLA Max lo que se hace es priorizar un poco la resistencia mecánica. Entonces, un PLA que tiene mejores propiedades que el PLA común. Tiene algunos aditivos que hacen que tenga mejores propiedades mecánicas. Entonces, estamos por ahí hablando de un PLA con todas las ventajas que tiene, la facilidad de impresión y demás, que se asemeja más a lo que es la resistencia mecánica de un PETGE, de una ABS, digamos. Estamos hablando de algo que se imprime sencillo y que tiene propiedades mecánicas mejoradas. Así que, bueno, también, otra variante de filamento PLA Max, es un material interesante. Pasamos al HIPS. El HIPS es un material también súper interesante para imprimir, poco nombrado, ¿sí? Por ahí en los cursos algunos bocados acerca de este material metemos, pero no es algo en lo que nos detengamos demasiado. El HIPS es un material, es poliestireno de alto impacto, y es básicamente un material que tiene propiedades muy similares al ABS. Esto es ABS. Tengo acá una pieza de ABS. Tienen propiedades muy similares a las del ABS, pero tienen la particularidad de que es un material que es soluble en un solvente natural que se llama de limoneno, es un solvente, lo cual hace que sea un material bueno para utilizar como material de soporte. Quienes tengan una máquina con doble extrusor van a poder utilizar, por ejemplo, una impresión en ABS, utilizando soportes impresos en HIPS. Ahí es la ventaja de tener doble extrusor, doble alimentación independiente de material. Y al hacer los soportes impresos en este material en HIPS, lo van a poder sumergir a la pieza impresa en este solvente, digamos. No es algo muy fácil de conseguir, pero existe esa posibilidad, digamos. Y se aseguran que todo lo que esté impreso en este material en HIPS va a desaparecer, ¿sí? Porque justamente se disuelve, tiene esa propiedad de disuelverse. Fuera de eso, quienes no les interese utilizar esa propiedad de soluble del HIPS, lo pueden utilizar igual. No deja de ser un material rígido que hasta supera en algunas propiedades mecánicas al ABS, ¿sí? Tienen propiedades muy similares, la impresión es muy similar, o sea, mismos recaudos, casi mismos seteos y demás. Muy similar a lo que es el ABS. Un poco mejor mecánicamente hablando y con esta característica de que se puede disolver. Pero la verdad es que la terminación que da este material también es una pieza en la que me cuesta encontrar las capas, ¿sí? Tiene una terminación tizada, como mate, poco brillosa, que está realmente muy, pero muy buena. Bueno, como verán, la pieza esta tiene algunos soportes todavía puestos, que, fíjense, la facilidad con la que se los saco, ¿sí? Ahí tenemos material de soporte y sale muy fácil. Una calidad de impresión muy, pero muy buena. Tanto esta pieza de HIPS como esta pieza de ABS fueron impresas en máquinas cerradas. Fíjense, la pieza de ABS tiene también un borde, ¿sí? Esa película que tiene la función de aumentar la superficie de contacto de la cara inferior. Esta pieza de HIPS también tenía el borde, ya se lo removí, pero también se imprimió con borde. Pero es una pieza muy, muy rígida. Tiene propiedades mecánicas muy buenas este material, el HIPS, por arriba de lo que es el ABS en algunas de las propiedades. Y, bueno, es extra de ser soluble para quienes necesiten imprimir soportes especiales. También, obviamente, pueden recurrir al PBOH, que es un material soluble en agua, lo cual es muchísimo mejor. No tengo acá una muestra para que vean, pero PBOH es otro material de Plintalot que viene también en esta presentación de 250 gramos. Y hace exactamente lo mismo. Se utiliza como material de soporte para después disolverlo. Pero la enorme ventaja es que se utiliza agua, es decir, no tenemos que depender de químicos nocivos o peligrosos, como el limonero que les mencioné antes. Que no es algo que yo recomiende utilizar. Con el PBOH simplemente agua corriente de canilla va perfecto. Y esa agua después es segura para tirarla a donde se nos ocurra. Es decir, es un material que es biodegradable. O sea, disolvemos eso y el agua la tiramos como si tiráramos cualquier agua sin tener que preocuparnos por desechos peligrosos y demás. Cosa que sí hay que hacer si usamos el limoneno para disolver el HIPS. Así que bueno, PBOH como material soluble mucho mejor y además es un material que tiene un rango de temperaturas tan amplio que lo podemos usar para acompañar impresiones de PLA, de PETG, de ABS, de nylon, prácticamente de lo que se nos ocurre. Es un material que está muy pero muy bueno. Bueno, HIPS, ya lo vimos, ya lo nombramos, ya me estuve salteando algunos. Bueno, a ver, el ABS no lo vamos a nombrar, pero también ABS es uno de los materiales comunes. Hablando, digamos, de ABS, hay una pregunta que decía si es posible imprimirlo con una Ender 3 abierta. ¿Al ABS? Sí. Con mucha paciencia y esperando muchas veces lo peor, ¿sí? No imprimirlo quizá confiado como cuando imprimís PLA, imprimís PETG, que si ya uno le agarró la mano a la máquina, al seteo pone imprimir y sabe que el 99% que sale todo bien. Con el ABS es un poco más errático eso, ¿sí? Yo he impreso ABS en una Ender 3, casualmente, y quizá te lleva tres o cuatro intentos hacer que la pieza no tenga warping, no se dé lámine. Bueno, es complejo, sobre todo si la pieza es muy grande, si la pieza es más de dimensiones acotadas, no tan grande, es más llevadero probar y probar y probar. Si la pieza es muy grande, es medio molesto, pero sí, sí, obvio vas a poder imprimirlo sin inconvenientes. Entonces, la precaución que tenés que tener es, por ahí, estar por el rango bajo de temperatura del ABS, tiene un rango de temperaturas bastante grande, digamos, y mi recomendación es probar, tratar de imprimirlo en lo más bajo de ese rango de temperaturas, porque la Ender 3, puntualmente, es una máquina que tiene un tubo de teflón que ingresa en todo el hotend, y ese teflón, si está expuesto a temperatura demasiado alta por demasiado tiempo, se degrada muy rápido. Entonces, si vas a imprimir ABS o alguno de estos materiales de alta temperatura en una Ender o en algún equipo así por ahí no tan pensado para eso, la recomendación es no te vayas a 260 grados para imprimirlo, porque quizás sale mejor la impresión, pero vas a terminar rompiendo algo en la impresora. Bueno, acá tenemos PLA, a ver si lo puedo abrir, te quiero mostrar algo. Este PLA es PLA común, nada del otro mundo, pero tiene un detalle interesante en su presentación. Que no sé si van a poder adoptar en cámara, quizás viéndolo así de costado, pero quienes estén familiarizados con un rollo de filamento se darán cuenta que este filamento es bastante más grande que el que probablemente están acostumbrados. Esto es porque es filamento de 2,85 milímetros. Hoy el estándar de filamento es 1,75, la mayoría, casi la absoluta mayoría de las impresoras utilizan filamento de 1,75 milímetros, por eso decimos es el estándar, pero sigue habiendo algunos equipos de gama alta y muy alta que utilizan filamento de 2,85. Es un filamento más grueso, es otro estándar, un segundo estándar ya casi abandonado, pero bueno. Quienes tengan una Ultimaker, por ejemplo, saben que necesitan imprimir con filamento de 2,85. Este filamento no es fácil de conseguir, por suerte el Printalop también se está encargando de solucionar ese problema a los usuarios de este tipo de equipos sin tener que caer a filamentos importados que por ahí sí se fabrican con más normalidad en ese diámetro justamente porque quizás afuera son equipos más accesibles. Hoy una Ultimaker acá es un equipo costoso, sobre todo con las máquinas a las que estamos acostumbrados a tener a precios mucho más accesibles. Entonces por ahí está un poco más dejado de lado la fabricación de este tipo de filamento de 2,85. Pero bueno, Printalop tiene una gama súper interesante de filamento de 2,85. Lucas, corregime si me equivoco, pero tenemos PLA, tenemos ABS, tenemos Rehips, tenemos incluso PLA 3DI. Este PLA 3DI que tenemos acá, si leen la etiqueta, también es de 2,85. A ver para que lleguen a ver un poco si se ve la comparación, decime ahí si se está viendo bien. Pero se nota la diferencia de diámetro entre un filamento y otro. Uno es de 1,75 y el otro es de 2,85. Un milímetro más de diámetro en el filamento. Y bueno, la verdad es que también algo que se agradece para los usuarios de Ultimaker, tener disponible filamentos de primera calidad, de producción nacional, de insumos que se usan a diario, es algo que también viene más que bien. Así que filamento de 2,85 también está disponible en esta gama, digamos, súper variada de filamentos de Printalop. Bueno, creo que no me quedó nada. No, creo que no. Hay preguntas. No me quedó mucho más. Así que si hay algunas preguntas, vamos a empezar a responderlas. Voy a empezar a encuadrar un poco acá para que sea un poquito más interesante lo que se ve. Algunas cosas. Pero bueno, si querés ir leyéndome algunas preguntas, Lucas, vamos a responderlas. Características del PLA y el PETG para saber, digamos, en qué se diferencian y en qué son similares. El PLA y el PETG. Bueno, el PLA es un material, digamos, con el que todos nos iniciamos en lo que es impresión 3D seguramente, porque es el más fácil de imprimir, se imprime a baja temperatura. No necesariamente tenés que usar cama caliente, por lo cual hoy por hoy todas las máquinas la traen, pero hace unos años atrás no todas las máquinas tenían cama caliente, por lo cual imprimir PETG, imprimir cualquier cosa por arriba de eso, bueno, el PETG probablemente ni existía en esa época, porque no es algo tan de hace tanto tiempo como el PLA y el ABS. Pero bueno, básicamente el PLA es un material fácil de imprimir, terminación muy buena, es un material flexible en el sentido, no de la flexibilidad del material, sino flexible en los seteos. Es un material que si lo imprimimos a 190, a 200, a 210, se va a imprimir bien. Obviamente todo material tiene su punto justo, óptimo para maximizar la calidad de la impresión, pero es un material flexible, que nos permite por ahí cometer algunos errores y errarle un poco a los seteos cuando arrancamos, sin demasiadas consecuencias. El PETG es un material que yo creo que hoy viene un poco a tapar al ABS, porque tiene propiedades muy similares, muy buenas, ya es un material que es mucho más resistente a las temperaturas, tiene mucho mejores propiedades mecánicas que el PLA, pero a su vez es mucho más sencillo de imprimir que un ABS, entonces es como un buen punto medio. Tenemos PLA por un lado, que es el material fácil de imprimir, con propiedades mecánicas no tan buenas, y por otro lado tenemos, bueno, digo ABS, pero puedo decir ABS, hips, nylon, materiales con propiedades mecánicas muy buenas, difíciles de imprimir. El PETG cae en la mitad, es un material que se imprime relativamente fácil, sin demasiadas dificultades, y que tiene propiedades mecánicas muy buenas, y que quizás la puesta a punto del PETG es un poco más compleja, en el sentido de que es un poquito más quisquilloso con los seteos y demás, pero una vez que se le agarra la mano se pueden obtener impresiones de muy buena calidad. No tengo nada más en el PETG, pero bueno, es un material con el que trabajo a diario, y la verdad es que me sorprende siempre la buena calidad que tiene este material. Bien, otra pregunta, ¿qué hay de cierto en que los filamentos de color más oscuro se tienen que imprimir con mayor temperatura, y qué valor aproximadamente? Valor, no te voy a decir porque vamos a hablar de un genérico de filamento, digamos, no vamos a mencionar ni al PETG, ni al PLA, ni al ABS, pero en general sí van a encontrar diferencias a la hora de imprimir materiales, por más que sea la misma marca, la misma gama, de distintos colores, eso probablemente en un PLA sea menos notorio, porque hablábamos de esa flexibilidad, pero quizás en un material como el PETG, ya hablando de un ABS y demás, se note esa diferencia de temperatura óptima a la hora de imprimir, digamos, vamos a lo extremo, un blanco y un negro. Por lo general es necesario un poquito más de temperatura para un material negro, y esto tiene muchas veces que ver con los colorantes o con los aditivos que se necesitan para lograr cada tono, pero sí, no es nada descabellado pensar eso, y de hecho en mi opinión y en mi experiencia muchas veces pasa eso, pero ya hablar de qué temperatura y demás, es algo en lo que no me voy a meter ahora por el tiempo que tenemos, es cuestión de que cada uno pruebe y saque sus propias conclusiones, pero sí, no se extrañen si vienen de imprimir un material blanco y con el mismo seteo el negro no termina de salir como les gustaría, no se frustren, prueben por ahí con un poquito más de temperatura, es algo que suele pasar bastante, que necesiten algo más de temperatura. Otra pregunta, ¿qué tengo que tener en cuenta para, qué precauciones tengo que tener para imprimir nylon en una Artillery X1? Bueno, principalmente, como dije, estas piezas, los engrenajes están por algún lado acá, estas piezas están impresas en una X1, justamente en Nylon Max, salieron muy bien, lo que hay que tener mucho cuidado es con el tema del warping de la base, mi recomendación es utilizar mucho, mucho spray adhesivo, tengo acá, digamos, el spray adhesivo que se utiliza para la adherencia de las piezas, utilizar mucho, no tenerle miedo a eso, utilizar capas finas para asegurar mínimo que la primera capa se agarre muy, pero muy bien a la plataforma, y bueno, temperatura de cama bastante alta, esto se imprimió con cama a 90 grados, para que se den una idea, pero fuera de eso, siguiendo lo que son las recomendaciones de temperatura del fabricante, no van a tener problema, y de vuelta, es la misma historia que quien preguntaba sobre imprimir ADS en una Ender, es cuestión de paciencia, de saber que puede fallar, y por ahí tener que repetir varias veces la misma impresión hasta que sale como queremos, pero recomendaciones básicas, mucho adhesivo a la cama, cama caliente, mucho borde, esto tiene como 20 perímetros de borde externo alrededor de cada engranaje, y eso, bueno, nos va a ayudar a que si la pieza no se les despegue en el medio de la impresión. Justamente con el borde preguntaba si eso es la falda o está dibujado, digamos, ese borde. No, no, es, a ver, quienes usen cura lo tienen que configurar como borde, el borde es básicamente una falda que está pegada a la pieza, la falda por ahí suele estar separada de la pieza, es como un perímetro externo, pero que no toca la pieza, el borde es lo mismo, pero pegado a la pieza, entonces es como básicamente una continuación de la primera capa. Quienes usen cura tienen que configurar borde desde el menú desplegable de las opciones de adherencia, y quienes usen, por ejemplo, Simplify 3D, es simplemente configurar una falda, pero a 0 milímetros de distancia. Esta pieza, por ejemplo, está generada en Simplify, esta impresión, y se configura, para que salga así pegada en forma de borde, se configura una falda a 0 milímetros de distancia, entonces sale pegada a la pieza, pero es eso. Bien, después uno de los chicos preguntaba si esto se queda grabado, sí, va a quedar grabado y lo vamos a compartir en el feed de Instagram. Otra pregunta más, flexible, ¿puede imprimirse junto a otros materiales usando una máquina con doble extrusor? Sí, tranquilamente, sí, 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 sin problemas. Bien, qué diferencias, el hips, ¿necesita los mismos cuidados que el ABS? Sí, lo mismo, prácticamente lo mismo, de hecho, esta pieza en hips está en Climmy con el mismo perfil con el que trabajo el ABS normalmente, así que, sí, prácticamente mismos cuidados y mismo seteo, les diría. Bien, ¿con qué material sale más prolijo una pieza, un proyecto y con cuál lo hace más resistente, más duro? Bueno, a ver, yo, digamos, de todos estos materiales que nombramos, nombramos uno que está pensado para obtener la máxima terminación superficial y prolijidad, que era el PLA 3DI, o sea, con el PLA 3DI nosotros aseguramos esa terminación perfecta superficial con todas las ventajas del PLA y con todas las desventajas del PLA. Si ya queremos ir a algo resistente mecánicamente, depende mucho de la aplicación, pero bueno, una pieza muy grande, por ahí el nylon es un poco compleja de imprimir, impresiones muy largas en nylon se pueden volver muy complicadas, pero nylon es, creo que, la mejor opción para buscar resistencia en una pieza. Si vamos un puntito abajo, tenemos lo que es un ABS, un HIPS, y si no, a mí el material que me gusta mucho para aplicaciones industriales y de ingeniería, y que creo que es el que más utilizo de esos, es el PET-G, que da una estabilidad dimensional excelente y muy buena resistencia mecánica comparado con lo que es un PLA, y para la mayoría de las aplicaciones que requieren resistencia es un material que funciona muy bien, y obviamente después tener la precaución de configurar correctamente la impresión, buen relleno, buenos perímetros y demás. De nada sirve elegir el mejor material, si después le vamos a poner 5% de relleno y dos perímetros externos, digamos, no vamos a lograr la mejor resistencia con esa configuración. Me preguntaba justamente si con el PLA 3DI sale un poco más prolijo que el PLA. Sí, en mi experiencia sí, obviamente todo depende mucho del seteo, pero el potencial para lograr una pieza perfecta con el PLA 3DI es mejor que con un PLA común, justamente por esa materia prima ideada específicamente por la impresión 3D, que le garantiza la máxima calidad. En cuanto a la impresión, el HIIT, ¿es más cercano al PLA o al ABS? ABS, igual, 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 prácticamente igual a la ABS, como venimos diciendo, mismas precauciones, mismas desventajas, mismas ventajas, es igual al ABS, muy distinto a lo que es un PLA. ¿En los rollos de filamento vienen las recomendaciones de las temperaturas óptimas? Sí, 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 en los rollos, en la etiqueta de cada filamento van a encontrar recomendaciones de temperatura. Al lado de la marca, no sé si se va a quedar a ver bien, pero tienen dibujado un piquito y una plataforma de impresión con las temperaturas recomendadas y esto es válido para, si no me equivoco, todos los filamentos. ¿Se puede imprimir nylon en una magna dual? Se podría, con las mismas desventajas que imprimirlo en cualquier otra máquina abierta y con extrusor, digamos, que no está pensado para un material de alta temperatura. Acá, en el nylon mucho no tiene que ver si el extrusor es directo, es bauden, eso es lo de menos, pero sí por ahí un diseño de extrusor o de JT, en realidad, que esté pensado para trabajar con altas temperaturas. Pero sí, técnicamente es posible, yo lo he impreso en una Ender, por ejemplo, y sí, anduvo bien. Por ahí, el hecho de utilizar un artilleri para imprimir estas piezas me dio una ventaja porque el extrusor, digamos, que tiene tipo volcano, o en realidad el JT, es muy bueno para trabajar con materiales de alta temperatura, entonces no estaba limitado para jugar con las temperaturas. En una magna yo trataría de no irme mucho más de los 240, 45 grados, porque empezamos a tener algunos problemas en lo que es la refrigeración y demás. ¿El PET-G es complicado para imprimir? No, el PET-G no es complicado para imprimir. Es muy fácil tener éxito en una impresión de PET-G, no tan fácil como el PLA que la pieza salga perfecta y prolija, es un material muy propenso a dejar por ahí hilitos, pelitos, gotitas, si no está bien bien puesto a punto, pero lo que sí les digo es que una impresión en PET-G que no sale bien no es que falla catastróficamente como en ABS que se puede despegar y hacer cualquier cosa. Es como que una impresión en PET-G, si no está muy bien puesta a punto, la impresión va a funcionar igual, va a terminar igual, no se les va a despegar, tiene una adherencia entre capa excelente, no tiene warping y demás, pero pueden esperar algunas temitas superficiales que hay que pulir un poco con las temperaturas, las velocidades, incluso con el fan de capa, jugar un poco, se usa más con el fan de capa apagado que prendido y demás, pero no, no, el PET-G siempre digo es para mí el segundo paso después del PLA, pasar al PET-G. ¿Qué tan difícil es imprimir el flexible en una de los tres? Complicado por el hecho de tener un extrusor Bowden, pero no es nada que no se pueda hacer, de vuelta, es cuestión de paciencia y mentalizarse para encontrar un rulo, el filamento en el extrusor, porque es lo que suele pasar, pero bajando las retracciones, bajando las velocidades y obviamente si la pieza no es algo demasiado complejo, por ejemplo, una figura como esto, que es todo calado, tiene muchísimas retracciones esta impresión, imprimir esto en flex sería completamente dificultoso, en cambio por ahí imprimir algo que es más macizo, que no tiene tanta retracción y demás, se facilita bastante. ¿Cuál es el material más resistente para piezas mecánicas? Y, digamos, en propiedades mecánicas, digamos, si leemos los papeles, es el nylon, pero por la facilidad de impresión o relativa facilidad de impresión, como les decía, el que más utilizo yo para piezas técnicas y que tengan que ser resistentes, es el PETG. Bien. Bueno. Bueno. Estamos. Estuvo bueno. Interesante. Espero que les haya resultado interesante. No sé si vos querés decirles algo más. Más que nada que todos los filas que Danilo... Corremesamos. Todos los filamentos que Danilo estuvo justamente hablando de cada uno de ellos, los tenemos publicados en nuestra página web, lgs3d.com.ar. A partir de los 3.000 pesos tenemos el envío gratis a cualquier parte del país, así que los invito a que revisen la web, lgs3d.com.ar, se van a los solapas que dice Printalot, y van a tener todos los filamentos disponibles para generar la compra. Bueno. Cortamos por hoy. Como les digo, la próxima semana vamos a tener otra charla sobre otras marcas de filamentos. Así que muchas gracias por haber compartido... Me voy a ponerlo rico ya que estamos cerca. Muchas gracias por haber compartido este tiempo junto a ustedes. ¿Cuándo toca? Bueno, ahí hablamos de otra marca. Bueno, cerca. Ya está cerca. Así que calculamos que en una o dos semanas vamos a hablar también de otras marcas de fila. Hoy puntualmente queríamos hablar solamente de Printalot, pero vamos a ir tratando de otras marcas también, que son también las marcas que trabajamos. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Desde acá los saludamos. Hasta luego. Chao, gente. Gracias. Gracias. Gracias.